Just learning to walk for the first time Love is on life with a cross and a heart Open up to death Ask anyone who has what goes best Best to win your... Abrimos un nuevo blog que estamos en vivo en la pantalla de Canal 10 Haciendo 5 noches hasta la hora 22 En este martes de emprendedores Vamos a hablar de uno de los emprendimientos del día De la noche en realidad Vamos a hablar de Alpogo.com Tenemos a uno de sus fundadores aquí Vemos el informe y charlamos con él Alexis Roberto es cofundador de la aplicación Alpogo.com Es diseñador web, artista y uno de los jóvenes emprendedores Que se destacan en nuestro medio Alpogo.com es una aplicación en donde se compran entradas para ir a eventos Se pueden participar por sorteo y encontrarse con amigos Con un sistema de entrada digital que permite ingresar al show Con teléfono sin tener que ir a retirar ni imprimir nada Una herramienta digital que permite a productores, managers y artistas Comenzar a difundir y vender entradas para sus shows Nació con el objetivo de mejorar la comunicación y el momento específico de la compra La idea es generar otro espacio para la interacción de las personas Con los recitales a los que asisten Ponerle bienvenido Me imagino que esto surgió de alguna iniciativa que ustedes tuvieron De alguna experiencia que ustedes tuvieron en algún evento ¿Puede ser o no? Y si, lo vivimos nosotros Todos los días cuando queríamos ir a un show Cuando queríamos ir a un recital Y nos pasaba el tema de tener que ir a comprar la entrada Hacer una fila O comprarla por internet desde tu casa Y después tener que ir a retirarla Por eso fue el motivo de empezar con el tema de la entrada digital Que la idea es que la gente la pueda comprar desde su casa O estando con sus amigos En cualquier momento cuando surge la oportunidad O cuando surge la idea de decir Che, vamos a un recital O che, vamos esta noche O vamos mañana a tal evento Y comprarla en ese momento Te llega el teléfono O la podés descargar Y ya directamente vas al show con eso Y lo mostrás ¿Qué tipo de shows puede encontrar uno Cuando entra en alpogo.com? ¿Qué tipo de eventos son los que más trabajan con ustedes? En realidad empezamos un poco por el lado del rock Pero hoy Después de casi dos años Que estamos online Hay un poco de todo Se fue nutriendo De diferentes tipos de eventos De diferentes estilos musicales Para todo tipo de público Hay para todo tipo de público Y uno puede ir filtrando De acuerdo al interés Que uno tenga El tipo de evento Si yo quiero buscar eventos de rock O un boliche O una obra de teatro ¿Puedo...? Sí, justamente la idea De la web Es que sea un espacio Un poco más creativo A la hora de cuando vos entras A ver un evento A ver qué hay Y que te pueda recomendar Según tus intereses O según tus búsquedas O digamos Como una especie de Netflix De los eventos En donde Según lo que vas viendo O lo que vas siguiendo Los artistas que te gustan Después te voy recomendando Lo que te puede interesar Lo que viene Se va a poner un perfil más o menos De lo que se viene De lo que hay para adelante Y está bueno esto De que vos compras la entrada La pagas de manera digital La podés imprimir La llevas en el teléfono Pero también estás en una lista Que está en la puerta del boliche En la puerta del show En la puerta del recital Digamos Sí, siempre va a estar Con una app Que te van a controlar Directamente el acceso Tiene un código de barra La entrada digital O tiene un código alfanumérico Así que tiene doble seguridad Y si no tenés siempre La opción de tu DNI Vale, me interesa Disculpa, me interesa preguntarte Porque nosotros lo estamos viendo Como del lado De quien va al show De quien va al evento Y también ustedes tienen Una faceta De las personas O de las bandas Que organizan el evento De los productores Que eligen al Pogo Para vender las entradas Porque me parece Que ahí también está interesante El público que tiene Así es Toda la parte de atrás Y el back Lo que no se ve Es una herramienta Que estamos desarrollando Para productores Para managers culturales En donde pueden ver Un panel completo Con estadísticas en vivo En tiempo real Donde van siguiendo las ventas Eso les permite A futuro tomar decisiones En tiempo real Ver como viene un evento Ver como fue en eventos pasados Ver la hora que más o menos La gente ingresa El tipo de pago Que la gente usa Ver decir Bueno Esto me fue mejor En este momento Si activé la venta En un momento Con cierta cantidad de tiempo Mirá como me resultó Si, si Se ve todas las métricas Está buenísimo también Así que la idea Es un poco Ayudar a disminuir Esos riesgos Digamos en la producción Y dar una herramienta Un soporte ¿Qué nivel de confianza Tienen los El ambiente artístico Vamos a decirlo así En general En Córdoba ¿Se animan A buscar Esa forma De vender entradas? Creo que Si Fuimos muy bien recibidos Y en otras provincias También A pesar de que por ahí No nos conocen Cara a cara Porque a veces En Córdoba Al estar acá Bastante más cerca Uno se junta Con el productor Hacés una reunión Y ya te conocen Cara a cara Y podés generar Una confianza Pero a veces Hay muchos productores En todo el país En provincias Como Corrientes En Misiones Estamos trabajando Con un montón De eventos En General Roca En el sur En el norte En Jujuy Y Confían Y 100% Y la gente Confía también A la hora Han recibido Por ahí Algún tipo de respuesta En cuanto a la hora De comprar la entrada Viste No sé No tener el ticket No tener la entrada En mano O ya no Si siempre Hay una Hay una cosa Ahí de la gente Que quiere tener Su entrada de papel Para guardarla Como recuerdo O demás Pero bueno Igual siempre Lo podés guardar En su aplicación Fácil de captura de pantalla Es más fácil Pero si pasa Y además Esta posibilidad Que tienen Las bandas chicas O por ahí Los shows más pequeños De ingresar A un sistema Que a lo mejor No era fácil Hacerlo Digamos De ingresar A una Preventa Antes Si no tenían Que apostar Solamente A la venta En ese día En la puerta O no Si Es un poco Ayudar A cualquier productor O cualquier artista Independiente Que quiere Poner a la venta Su evento Y empezar a difundirlo Lo puede hacer Paga solamente Por las entradas Que vende Ah pues no solo venta Es difusión también Tiene sus propias redes Tiene toda una movida Claro si Y aparte el sitio Va teniendo una vida Al tener Un cierto volumen De eventos Tiene una cierta cantidad De visitas Que ayuda A que todos los eventos Se visualicen Y que se pueda Haber una oferta Musical Y como es En este caso Digamos el plan De negocios En que gana Digo es un porcentaje De lo que se cobra En la entrada Es un porcentaje Se cobra al evento No, cobramos un porcentaje No, cobramos un porcentaje Por la entrada Vendida Por eso también Ayuda a los productores Más pequeños O más chicos Que si No sé Tienes un evento Para 50 personas O para 100 personas En un lugar más chico También lo pueden hacer Y no van a pagar Un costo tan alto No tiene un costo Digamos de inicio Ni para dar de alta El evento Va directamente Solamente por lo que se vende Y confían también Que ustedes van a promocionar Y hacer circular el evento Porque a ustedes también Les conviene que se vendan Más entradas Así es Un beneficio mutuo Hay casos de prueba y error Digamos De algún artista independiente Que suba su show Y bueno Si no vende X cantidad de entradas Puede decidir bajarlo ¿Cómo funciona ese tema? Sí Lo que nosotros tratamos de hacer Es que el Pogo.com Sea una herramienta Así se lo ofrecemos A los productores A los managers A los artistas Entonces esa herramienta Es suya La pueden usar como quieren Pueden crear promociones Pueden crear Diferentes escalas de precios Pueden subirlo Bajarlo cuando quieran Claro Es autogestionable Digamos ¿Y cuántos shows Tienen hoy Subidos a la web? Y hoy Hay más de 100 100 eventos Más o menos Es el promedio medansual Que estamos teniendo hoy en día Sí, sí Venden en gran parte del país Eso está bueno también Digamos Bueno Lo que decías recién Existen las provincias O ciudades Sí, está bueno eso Porque se va ampliando Se va ampliando El mercado Sí O sea que Y bueno Y a nivel Emprendimiento Nico ¿Cómo lo ves Digamos al Pogo? Porque bueno Tiene que impactar A nivel global Tiene que impactar En cuanto a Lo que hace un mercado Un potencial mercado ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno Lo que ellos hicieron muy bien Es crecer Digamos Por los costados Como decías O sea Agarraron un público De la movida independiente Lo fidelizaron Y se nota Mucho crecimiento Porque yo lo vengo siguiendo Desde que arrancaron Y creo que En un segmento Donde hay muchísima competencia En el mundo Ellos ya están teniendo Un lugar En todo el país Como dice Alexis Que ya están vendiendo En varias ciudades Del interior Y También Muy atinado No entrar en el gran mercado De Buenos Aires Hasta no estar bien Fogueado Y creo que Todas esas Decisiones Las están tomando Muy bien ¿A lo de Buenos Aires Es una decisión Digamos De no ingresar O de no ir todavía? Tenemos algunos eventos En Capital Pero digamos Es Se van dando No es salir A buscar la plaza Digamos Hasta no estar Firmes En Ale ¿Es un sitio web Y una aplicación? ¿O cómo está? Es un sitio web Y es una aplicación El sitio web también ¿Por qué el productor La puede llevar en la mano Todo el tiempo? Sí La puede llevar A donde sea Yo si soy productor Me habilitan en la aplicación Para poder ir siguiendo El evento Y veo Qué cantidad De entradas vendidas hay La ves en tu teléfono Todo el tiempo Si le querés consultar Cada media hora La podés consultar Yo me imagino Para el productor Si tiene varios shows Es una herramienta Muy útil Para poder manejar Campañas distintas Claro Incluso tenemos Muchos artistas O managers Que activan Una campaña Una campaña Digamos Hacen una gira Con su banda Y Y lo pueden ir siguiendo En cómo va ese Ese trayecto ¿No? Por ejemplo No sé Tienen un evento en Córdoba Uno en Rosario Uno en Mar del Plata Uno después en La Pampa ¿Y estás vos solo en El Pobo O es un equipo El que trabaja? Somos un equipo De cuatro personas Hoy ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue que iniciaron? Nos conocimos Trabajando en una empresa En una agencia de publicidad Eran empleados antes Y decidieron emprender Sí Así que bueno Mientras trabajábamos Nos juntábamos A la tarde A trabajar en esto A pensar en cebras Así es Ahí dándole forma Después saliendo Primero hicimos un prototipo Que lo Lo probamos Que era un poco más como Tenía que ver con juegos Y era más Tenía que ver con la música Pero era más con el tipo de sorteos Bueno lo validamos Lo probamos con la gente Lo validamos con los productores musicales ¿Y les costó tomar la decisión Digamos De dejar el laburo Para pasar a emprender? Un montón Sí Pero bueno Cuando haces algo que es tuyo Y le empezás a ver forma Y Hoy ya no te arrepentís Digamos No Ni lo No hay vuelta atrás Claro Sí, sí, sí Ya está bueno Pero bien instalado El plan de aquí en adelante ¿Cuál es? ¿Seguir extendiéndose por el país? ¿O van pensando también en mejoras En innovaciones a esta misma aplicación? El plan sí Es hacernos fuertes en el país Llegar a más provincias De a poquito poder ir escalando Algunos países limítrofes Que tienen un buen mercado también De música emergente Como Chile Como Colombia Perú Uruguay Que estamos más cerquita Sí Y sí Desarrollando mejoras Sobre todo en la parte de La herramienta para los productores Para poder ver las estadísticas Y empezar a cruzar esos datos Claro A sacar estadísticas más jugosas Alpo.com Me ingresan ahí Pueden ir viendo todos y cada uno De los shows Que ya tienen entradas a la venta Y también sorteos Pueden ir ganando Anotarse ahí de manera digital Está realmente una herramienta muy buena Tanto para el que quiere sacar la entrada Como para el que la vende Cotreco Te aconseja que los días de lluvia No saques la basura Con mucha anticipación Al paso del camión Así de esa manera Evitamos que se acumule la basura Y evitamos obstrucciones En las bocas de tormenta Corte Y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!